¿Cuáles son las conclusiones a las que han llegado en esta reunión? Bien, te agradezco la pregunta. Lo primero, yo creo que de lo planificado va a tener que haber, la próxima semana, urgente, una reunión con el Premier Lerner. Vamos a tratar de acercarnos a Ollanta Humala, al propio presidente, y después tener una reunión muy técnica con los congresistas del Cusco para que no sigan tergiversando este proyecto. En el fondo, el proyecto Majes Iguas II no es para beneficio de los arequipeños, es realmente de carácter nacional. Porque, miren, para empezar, las guerras futuras van a ser por el agua, entonces tú tienes que empezar a represar. No puedes permitir que se pierdan en el Atlántico o en el Pacífico. Segundo, necesitas ampliar la frontera agrícola, ¿no es cierto? Y necesitas entonces de proyectos de envergadura con Majes Iguas para la seguridad alimentaria. Queremos luchar contra la desnutrición y de dónde vas a sacar los productos agrícolas. Tercer punto, te va a generar un montón de trabajo. O sea, imagínate el país, cuántos jóvenes nuestros están sin chamba, como se dice. Va a generar 100.000 directos y 350.000 indirectos. O sea, es una barbaridad. Cuarto, lo que hablamos de agroexportación. Y quinto, probablemente lo más importante, es que se conlleva a las centrales hidroeléctricas de Yuclia y Yuta. Y el Perú ya tiene problemas energéticos. O sea, ya en el norte estamos comprando electricidad a Ecuador. Y no va a pasar lo mismo con el sur. Entonces, ¿qué hay que hacer? Este proyecto tiene que ir sí o sí. Y ahora, ¿cómo convencemos a esta gente? Los consejeros regionales de Cusco ayer se han pronunciado en contra de esta situación del Tribunal Constitucional que ha decretado que esto va para adelante. ¿Cómo convencemos al presidente regional, a Cusco, que tiene un discurso frente a Ollante Humala, tiene otro discurso frente a los cusqueños? ¿Cómo convencer eso al nivel de ustedes como congresistas políticamente? Van a apelar a la Corte Interamericana, inclusive han manifestado eso los consejeros allá en Cusco. ¿Cómo solucionar este problema, este diálogo que todavía no se llega a ningún acuerdo? Sí, en el fondo, como ya lo dice también la resolución del Tribunal Constitucional, esto va sí o sí. O sea, aquí no hay que... ya yo me pongo terco. Es inapelable. Es inapelable. O sea, es inapelable. Primero. Segundo, el hecho de que sí hay que trabajar, por eso hablé de una reunión con los hermanos del Cusco, porque han vendido mal el proyecto. Vale decir, no se trata ya en el país de que nosotros nos peleemos, o sea, ah, no, yo no quiero que tú progreses, pues, ¿no? Entonces, no va a ir majesiguas, ¿no? Entonces, si ese es el fin, hay que borrárselos de plano, porque eso, vuelvo a reiterar, no es para los arequipeños, es para todo el país, hasta incluidos los cusqueños. Y lo otro que sí es importante hay que decirles que no han perdido, porque lo están tomando como que Arequipa ganó y yo he perdido. Mentira. Espinar va a ganar el doble de lo planificado. O sea, inclusive hipotéticamente, diría, se van a ahogar en agua. Mira, iban a recibir inicialmente 1.2 metros cúbicos en esto de afianzamiento hídrico. Ahora se va a programar 2.4. Se ha asegurado el consumo humano, 70 a 80 milímetros cúbicos para consumo humano, que es una barbaridad, y 200 mil metros cúbicos para la ampliación de frontera agrícola, ya también, o sea, para la parte ganadera y la agrícola. O sea, tienen una meseta de 3.500 hectáreas, o sea, que van a poder tener sus pastos, que antes se regaban con lluvia, agua permanente. Ese, 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 ese detalle hay que vendérselo a los hermanos de Espinar. ¿Los consejeros saben de estos detalles? Lo que pasa es que creo que han entendido mal la idea. O sea, en el fondo han entendido de que no debe ir Majes Iguas porque los arequipeños, porque van a progresar ellos y no nosotros. O sea, porque me opongo, ¿no? O sea, yo he tenido ocasión de conversar con algunos congresistas por busco y ¿por qué te opones? Dime, porque de repente tú tienes razón. Y yo no, ¿no? ¿Por qué no? ¿Pero cuál es la razón técnica? No, porque no quiero. O sea, no puede ser así. Y en el país no podemos seguir con esto. Y yo me place mucho de que el presidente Ollantumala ya esté tomando la cosa por, el toro por las astas. O sea, no podemos estar entre los peruanos peleando, ¿no? Porque yo no quiero que tú y yo quiero hacer lo mío. Y en ese sentido, yo estaba reflexionando hasta en el mapa, en el escudo peruano, ¿no? Has visto que tiene una vicuña, tiene un garbolito y tiene el cuerno de oro. Y en ese contexto, el Perú tiene que tener la suficiente inteligencia para que todo se ayude con todo, ¿no? O sea, no podemos ser excluyentes. O sea, imagínense ustedes oponerse a un proyecto de la envergadura de Majes Iguaz II. Preocupa lo siguiente, Gustavo. Finalmente, se da el proyecto Majes Iguaz II, se empieza este megaproyecto. Y, bueno, el presidente dice, este proyecto va porque es importante para el Perú. Pero se puede levantar el pueblo de Cusco y esto puede originar conflicto social. ¿Cómo evitar este conflicto social que de pronto podría levantarse en una región que es importante como Cusco, por ejemplo? Bueno, yo creo que no va a llegarse a eso. Primero porque, de lo que he escuchado al presidente Acurio, él tiene bien claro el asunto. O sea, él, por ejemplo, sí ha aceptado el fallo del Tribunal Constitucional. Y los congresistas lo que quieren es una aclaración si es ligativo o no ligativo la parte de este nuevo estudio hídrico. Entonces, si este balance hídrico se debe dar. Por eso es el apuro de comenzar con el premio. Ha pedido celeridad del Tribunal Constitucional. Es correcto. Entonces, el Tribunal Constitucional, sí, medio político, el asunto, también quiso esperar que Ollanta resuelva, no lo ha hecho, ya se le vencían los plazos, ha dado una solución. Dice, el proyecto va, perfecto. Pero ya que tienes una duda con el agua, que de repente no te va a hacer lo suficiente, ya, hagamos un nuevo estudio. Entonces, ya no hay más razón. Entonces, lo que sí habría y quedaría es, hay que ir al propio espinar y decirle una vez más a la comunidad, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Si ustedes van a ahogarse en agua, van a tener el doble, va a estar asegurado el consumo humano, el agrícola, el ganadero. O sea, dile una razón por la que no quieres. Porque el tema del impacto ambiental ya ha quedado zanjado. Ya quedó zanjado. Y ojo, y vamos a decirles todavía, hermanos del Cusco, o sea, ¿te estás oponiendo a que en la zona macro sur dejemos de dar trabajo a 400 mil personas? Por supuesto. Que seguramente entre ellas hay muchos cusqueños, puneños y arequipeños y de todo el país. O sea, sería una locura. O sea, ¿ya de qué estaríamos hablando? Ya mejor suicidémonos entre los peruanos, porque ya qué quedaría, ¿no? Muy bien, ojalá que ese estudio de balance hídrico que ha recomendado a pedir el Tribunal Constitucional se haga con la celeridad del caso. Pero pasando a un tema también político, ya nos quedan pocos minutos de la entrevista, hoy día debe estar respondiendo el señor Marge Jadel 100 preguntas de la Fiscalía sobre su participación, en este caso que se está acusando de interceder por una empresa privada, ¿no? ¿Cuál es la posición de ustedes, primero, como solidaridad nacional y como bancada arequipeña? Tajante, tajante. O sea, ahí ha habido un mal uso del poder. Y creo que el Congreso tiene que dar muestras de que ese mal uso del poder tiene que cortarse. Y en dos etapas. La primera, porque si tú lees el Código de Ética, los congresistas estamos prohibidos de irnos a tomar una cervecita en un bar de la esquina de aquí, ¿no? Y peor todavía que lo hagas en temas que tienen que ver con el interés nacional. O sea, esa fue una falta a la ética flagrante. O sea, flagrante. De inicio ya. De inicio. Y lo segundo es el mal uso del poder cuando tú te aferras al poder. O sea, si te están encontrando una falla, lo que tú tienes que hacer muy coherentemente es decir, muy bien, voy a dar un paso al costado, investiguenme, responderé las mil preguntas que me quieran hacer, y si salgo absuelto, yo retorno a lo mío. Pero él insiste que es un hombre. Pero por eso, o sea, yo puedo defender mi inocencia hasta el final, pero eso tengo que dar gestos políticos de no abuso del poder. Porque miren qué deja entrever. Ah, no, aquí a mí nadie me toca porque yo he llegado a la, entre comillas, segunda vicepresidencia por algún motivo. Y entonces empieza ese abuso del poder. O sea, uno no debería estar aferrándose a un cargo, ese es un mal síntoma, cuando tienes un problema como es. Yo creo que debió haber renunciado ya a la vicepresidencia. Ya debió él haber dado un paso al costado. Renunciado. Así es. Gustavo, yo quería preguntarte, tú que ves de cerca las cosas allá en la capital de la República, la pregunta que se hacen todos los peruanos, ¿por qué el señor Chejade se rehúsa a dar un paso al costado? ¿Cuál es el comentario que tiene?